Jean Jacques Rousseau fue uno de los principales representantes de la Ilustración. Vivió entre 1712 y 1778, publicando sus principales obras, Emilio y el contrato social, en 1762. Al respecto, cabe señalar que ambas constituyen un alegato a la libertad e igualdad de las personas. Además, consideraba que la soberanía residía en el pueblo, de tal modo que era éste quien consentía en la existencia de un poder superior que lo gobernara. Por último, se ha de destacar su visión del ser humano, al que consideraba bueno por naturaleza. Según Rousseau, es la sociedad la que corrompe a las personas.